Música Una solicitud de medida de cohesión que se hizo a una ex empleada de Martín Motor La medida de cohesión es para el juez verificar las circunstancias y los hechos Ella entendió que no debía dar prisión preventiva por lo ocurrido E impuso una garantía económica al impedimento de salir fuera del país y la visita periódica Nosotros particularmente la consideramos excesiva Toda vez que en el caso particular lo que se ha demostrado es un arqueo a la caja de Martín Motor Donde refleja un descuadre de 500 mil 490 pesos Pero que la joven que fue sometida a esta medida de cohesión nada Tiene que ver con el efectivo de ese dinero Sino que quien depositaba y administraba ese dinero era la esposa de Martín En términos de ser la administradora de ese negocio Aunque se le conoció el proceso, la medida de cohesión a la ex trabajadora, el señor Martín de Jesús Entendemos que fue una medida que se le impuso la juez por el prudente A ponerle 100 mil pesos de garantía Pero nosotros estamos analizando el caso para después del plazo procesal Proceder a recurrir a la resolución ¿Qué presentaron ustedes como acusación? Presentamos acusación por una serie de pruebas En las cuales repostan de manera legal en virtud de lo que contempla el artículo 230 De la norma procesal penal Y lo cual es... Son una facultad que tienen las partes para aportarla Apelarán ¡Suscríbete al canal!